Les cuento que este mes estamos conmemorando al Señor de los Milagros. Yo creo que a Miss María ya te he explicado un poquito, ¿no? El Señor de los Milagros, chicos. Y todo este mes lo estamos conmemorando y obviamente también estamos recalcando muchas de las cosas que hacemos en esta fecha, ¿no? Como por ejemplo, a ver, ¿quién me dice de qué color se le llama hasta este mes? ¿De qué color? Red, blue, yellow, ¿qué color? ¿Cómo, Tomás? Purple. Muy bien. Purple, el mes morado, ¿verdad? Purple, that's great. Muy bien. Entonces nosotros para conmemorar al Señor de los Milagros, yo les he preparado aquí una oración chiquitita. A short pray, una oración cortita. Y van a aprenderla conmigo. Todos los días que tengamos clase, todos los días lunes a esta hora de octubre, vamos a hacer esta oración chiquitita, ¿ya? No te preocupes en mí, pero va a ser difícil para mí. No, don't worry, ¿ok? Vamos a ir aprendiendo poquito a poquito. Ok, so everybody, vamos, raise your right hands. Hazamos nuestra manito derecha arriba. Vamos tú más, Chiara, para poder orar. Yes, pray. Ok, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, amen. Ok, make him like this, pray. A ver tus manitos juntas. Turn your hands. Dear God, vamos a ponerlo este grande para que, ahí lo voy a mandar para que la mamita te ayude en casa también, ya después. Dear God, help me spend today with a smile on my face, with love in my heart, joy in his grace, and my thinking cat, all the day, amen. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, amen. Ok, very good, my friends. So, no te olvides, mira. Smile, sonrisa, smile. Smile, love, amor, love, joy, joy, joy es alegría, júbilo, alegría, be happy, joy. Thinking cat, es este sombrerito que tenemos aquí para pensar, thinking cat. Estamos pidiendo a God, a Dios, que active nuestro thinking cat para estar alertas ahí. Ok, very good, my friends. So, the next Monday, vamos a orar también así, todo este mes de octubre, que son dos o tres clasecitas, vamos a tener esta oración ahí presente para hacer, ok. Y tú en casa también vas a ir orando, no te olvides, ya. Dear God, sobre todo las, ahí con las imágenes nos vamos guiando. Dear God, help me spend today with a smile on my face, So, love in my heart, joy in his grace, and my thinking cat all day, amen, ok. Very good. Good morning, Miss Maria. Hi, Lee, I'm over there, too. You're welcome. Bienvenidos. Muy bien, chicos. Así que no se olviden esta oración, vamos a aprender, ya. Ok, so, like, vamos a poner una cancioncita ahí para despertarnos, everybody, everybody wake up. Vamos a poner una canción, te cuento sobre las frutas, sobre las frutas. Yes, así que pay attention, ¿ah? Tomando atención para que vas a... Yo voy a preguntar, ¿ah? A ver, Keara, a ver, Liam, a ver, Tomás, ¿qué frutas escuchamos? Yo voy a preguntar, así que pay attention, ¿ah? You can sing, yes, puedes cantar también. No, 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 no. Yum, 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 yummy, yummy, great, great. Do you like apples? Apples, yes, I do. I like apples. How about you? Do you like apples? Yes, I do. Yum, 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 yummy, yummy, yummy. Amigos, ¿están escuchando? ¿Cómo estoy yo solita? Hello. ¿Sí, me escuchan? Sí, sí se escucha. Ah, ya. Se escucha en el cortado. Sí, es el internet ahí, I'm sorry. Voy a volverla a poner. Recién ahora veo que ha cargado. Es que no los veía. Estaban todos fris. Para mí estaban todos fris. Estábamos todos. Así me quedó. Entonces era mi internet. Yes. Ya, de nuevo, chicos, de nuevo. La se escucha mejor ahora. Come on, let's remember proofs. Do you like grapes? Grape. Yes, I do. I like grapes. How about you? How about you? Do you like grapes? Yes, I do. Come on. Jump, 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 jump. Bravo. Bravo. Do you like mellow? What is mellow? Yes, I do. I like mellow. How about you? Do you like mellow? Yes, I do. Do you like mellow? Jump, 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 jump. Yummy, yummy melon. Do you like cherries? Teresa, cherries. I like cherries. How about you? Do you like cherries? Yes, I do. ¡Suscríbete al canal! I like fruits too, I like fruits, very good Ahora sí, amigo, a ver, acuérdate Acuérdate qué fruits has escuchado ahí en la canción A ver, raise your high, Santiago Delgado, I can't see you Pero sé que estás ahí, ¿no? A ver, alzamos nuestra manito, a ver, ¿qué fruta hemos escuchado? What fruit? A ver, ¿qué frutas? Yes, Kiara, tell me Apple Apple, that's right Melon, watermelon, melon, rice and deer What else, Leon, Tomás, ¿qué más? ¿Qué otras frutas escuchamos? Rips Cherries también, ¿no? Cherries, Tomás Yes, that's good Ok Pero esas frutas obviamente son alimentos, tú sabes, ayudan a estar más fuerte Bigger, más grande, ¿no? Ok, y así como esas frutas existen otros alimentos Como también existen algunos alimentos o comida que nos gusta comer pero no nos aportan mucho, ¿no? Pero nos gusta y además podemos comerlo de vez en cuando, sí Como por ejemplo, el helado, el ice cream ¿A quién le gusta ice cream? I love, me encanta el ice cream ¿A quién le gusta a Kiara también? A Leon también Tomás, ¿a ti te gusta el ice cream? Yes, el helado Yummy, yummy Good Santiago, ¿a ti te gusta el ice cream? Yes Yes, I do Good Pues hoy nuestra clase va a tratar acerca de foods, de comida Ok Algunas nutritivas, otras no Pero al fin y al cabo, foods Así que vamos a ver nuestra clase A ver, my friend So, we're going to talk about food Yummy, yummy Food Ok, esta es nuestra oración que tenemos que Vamos a ir practicando en todas las clases Nuestra oración al Señor de los Milagros Ok, good Muy bien, chicos Nuestro centro de intereses Have, tell Señor de los Milagros Let's read by has fruit now Ok Nuestro valor del mes continúa siendo Exigency Exigencia Ya un poquito ya porque ya vamos a terminar Estamos en el cuarto trimester In the fourth trimester Ok Nuestras obras incidentales Reconocemos a las personas con habilidades diferentes Como únicas y valiosas en nuestras vidas Y promovemos el trabajo en equipo Respetando la atención y la diversidad Ok Vamos a recordar algunas virtual classroom rules Beyond time Hay que estar a tiempo Until you are at the school Hace cuenta que estamos en el salón No, igualito Como si estuviéramos viéndonos ahí en vivo y en directo Ok Sit in a structure in class Hay que sentarnos en un sitio ahí tranquilos Atentos Keep yourself mute Tenemos ahí nuestro micrófono apagado Para no interrumpir Turn on your video Con nuestras camaritas abiertas Raise your hand to talk Alza la mano para participar Listen Escucha Listen and pay attention No, estoy tomando atención No eating during class No comemos en el horario de clase A la hora del break Yes Ok No en clase And have fun And do your best Diviértete y haz lo mejor que puedas Ok Bien chicos Vamos a ver nuestro vocabulario Ok So everybody repeat after me Sin abrir your microphone Pie Yummy Yummy Pie Apple pie For example Pie A mí me gusta I love I like pie Broccoli Broccoli Do you like broccoli? No, I don't Yes, I do, right? Yes, I do I like broccoli Broccoli Ice cream Yummy Yummy Ice cream Mmm I like ice cream Donuts 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 Mmm Mmm Ese sí, ¿no? Donuts Ok Eggs Estos que comemos frecuentemente in the morning Aunque a veces en la comida también, ¿no? Eggs Huevos E E Juice Jugo Orange juice, por ejemplo Orange juice 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 Pat Pat Con When you see a movie Y cuando ves una película No Pat Con Pat 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 Con Así como si reventara aquí Pat 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 Na Pat 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 Fif Fish Que no la mascota Si no fish Que va a tu plato Como el ceviche, por ejemplo Ahí hay fish Yummy Yummy Fish Pizza, I love pizza, yes, pizza, se lo ven para mi cumpleaños, me regalan pizza, pizza, good pizza, soup, sopita, soup, 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 good my friends. Ok, and that's all our vocabulary, a ver, vamos a repetir. Pie, pie, pie. Broccoli, broccoli, broccoli. Ice cream, ice cream, ice cream. Tonat, tonat, tonat. Egg, egg, egg. Juice, juice, juice. Pat corn, pat corn, pat corn. Fish, fish, fish. Pizza, pizza, pizza. Soup, sopa, soup, soot, soot. Ok, very good. Do you like? ¿Te gusta? Do you like eggs? Si digo que sí, digo, yes, I do. Y si digo que no, digo, no, I don't. Yes, I do. Do you like pizza? Yes, I do. Or no, I don't. Do you like fish? Yes, I do. Or no, I don't. A ver, vamos a ver. Okay. Kiara, do you like pie? Yes, I do. Or no, I don't. Yes, I do. Yes, I do. Good. Tomas, do you like broccoli? Really? Yes, I do. Yes, I do. Or no, I don't. No, Dile, yes, I do. No, Dile, yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Okay, yes, I do. That's good, Tomas. Very good. Okay. Leanne. Leanne, do you like ice cream? Do you like ice cream? Yes, I do. Or no, I don't. Yes, I do. Yes, I do. Good. Yes, I do. Okay. Santiago, do you like donuts? Do you like donuts? Yes, I do. Or no, I don't. Yes, I do. Yes, I do. Okay. Let me see. Kiara, do you like air? Did you like air? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Okay. Tomas, do you like juice? Do you like juice? Yes, I do. Yes, I do. Very good. Leanne, do you like popcorn? Do you like popcorn? Yes, I do. Okay. Santiago, do you like fish? Do you like fish? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Good. Okay. Por ahí no me falta nadie, ¿no? Yeah. Kerita, do you like pizza? Do you like pizza? Yes, I do, or no, I don't? Yes, I do. Yes, I do. Okay. Tomas, do you like soup? Do you like soup? Yes, I do, or no, I don't, Tomas? You didn't know. Yes, I do. Yes, I do. Okay, good. Very good, my friends. Very good. Okay. So, Lex, listen a song. Vamos a escuchar una canción que justamente dice, Do you like? Vamos a ver si nos gusta todo o hay algo que no nos gusta, Alexia. Let's see, vamos a ver. Okay. And what is my song is here. Okay, listen. Do you like broccoli? Yes, I do. Yes, I do. Do you like ice cream? Yes, I do. Yes, I do. Do you like broccoli ice cream? Broccoli ice cream? No, I don't. Yucky. Yucky. Horrible yucky. Do you like donuts? Yes, I do. Yes, I do. Do you like juice? Juice. Yes, I do. Yes, I do. Do you like donut juice? Do you like donut juice? Do you like donut juice? No, I don't. Yucky. Do you like popcorn? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Do you like pizza? Pizza. Yes, I do. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tampoco, tampoco, no chicos. Ok, so let's see. Very good. Vamos a jugar a las rulets. Yes. Vamos a jugar a las rulets. A ver, voy a preguntar. Ah, paying attention para que veas que te toca. Ok. So, Chiara. Yes, let's stop and let me see. ¿Dónde para y me dices que te tocó? Ok, Gerita, where is it? Where is it, Gerita? Pizza. Pizza. Yes, that's right. Ok, Tomás. The next one. Ok, Tomás. What is it, Tomás? What is it? Otra, Emi. Por favor. ¿Cómo te llamo? Five. Five. That's the red. Five. Good. No, te ha pasado tu turno. Ok, Leon, come on. The next one, Leon. Ok, Leon, what is it? A ver, Leon. Fish. 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 Yummy, yummy. The delicious fish, right? Ok, Santiago, the next one is for you. Ok, Santiago, what is it? What is it, Santiago? ¿Qué es? A ver. Santiago Delgado. Yes. Hoy, el papá está cuidando. Treinta niños. Ok, eggs. Eggs. Eggs, dos santiaguitos. Eggs. Very good, my friends. Chicos, ahí les envío el ruler para que ustedes puedan trabajarlo en casa, para que con la mamita en la familia jueguen ahí. Ustedes le van a ganar, ¿ah? Ok, good. Ahora vamos a explorar, vamos a explorar nuestra kitchen, nuestra cocina. Yes. Te vas a parar y vas a ir a buscar un alimento que tengas en casa. Puede ser a fruits, a vegetables, puede ser alguno de los que hemos nombrado. Por allá aparece una donut, una pizza, ¿no? Ok. Así que vamos, a la voz de tres te pones de pie y va con la mamá. Anda, anda a buscar un alimento en casa. Vamos. One, two, three. Go, 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 go. Go, Tomás, Lía. Santiago. Santiago, busca un alimento, Santiago. Anápolis, banana, broccoli. I don't know. Vamos, Santiago. Santiago, delgado. Busca algo. Vamos. Ok. Santiago. Mi María también ayuda a traer su alimento, ¿ah? Ok. Primero les voy a mostrar lo que he traído yo, ¿ah? Yo he traído algo very delicious. A ver, vamos a ver. ¿Quieres ver qué he traído? Turrón. Yes. Yummy, yummy. I like turrón. Ahora tú me vas a mostrar qué has traído. Turrón, porque ahora en este mes de octubre, ¿qué comemos, chicos? Turrón, right? Es parte de nuestra costumbre, de nuestra cultura, este dulce peruano. Good. A ver, ¿qué harita? What do you have there? A ver, ¿qué has traído, Diana? Show me. Apple. An apple. That's good. Yummy, yummy. Tomás, what do you have there? A ver, Tomás. Yo que estaba hablando. ¿Cómo se llama? Tint. Tanchón. 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 Orange. An orange. Tanchón. 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 A mandarin. Sí, ¿qué es lo que se llama? Tanchón. OK, OK, good. OK. OK. Mandarin, mandarin, comandos, mandarin. Help me. A ver, Lea, what do you have there, Lea? A ver. Mm, miren lo que tiene Lea. Wow. ¿San? Ice? No. Ice cream. Good. I like it. Ice cream. A ver, Santiago. What do you have there, Santiago? Yummy, yummy. Sandwich. Pam. Bread. Bread. Nos faltó acá en nuestra lista el break, ¿verdad? Es de que nosotros los peruanos consumimos tanto, ¿verdad? El bread. Nos faltó el rice, el arroz también, ¿no? Poquito a poquito ya. Próximo año, chicos. El próximo año. OK, good. Very good, my friends. OK. Nos tomamos con nuestros alimentos la foto, ¿OK? Todos lo muestran así en la pantallita. Ah, Miss María. What do you have there, Miss María? A ese se dice igualito, Miss María. Granadilla en inglés es granadilla. Granadilla. Entonces, granadilla. A ver, que se dice igual, puede traer una granadilla. OK, good. Muy bien, chicos. Nos tomamos a la voz de three con nuestros alimentos. A ver, everybody, she's. One, two, three. Everybody, she's. Santiago. Yes. Ya está. Listo. Ya está la foto de nuestra asistencia. Very good, my friends. And that's all for today, OK? Nos vemos la próxima semana. No te olvides de practicar la oración ahí. Ya está en tu sitio web para que lo puedas practicar, OK? So, open your microphone to say bye-bye. Bye-bye. Thank you, Miss María. Gracias por acompañarnos. Bye, Yarita. Bye, Tomás. Bye, Liam. Bye, Santiago. Bye-bye. Take care. See you the next class. Bye. Thank you. Bye. Bye.